¿Qué es la designación mía por el Consejo de la Magistratura? Para que tengan una idea, el último escrito fue presentado en el día de ayer de parte de esta Fiscalía con mi firma. Pero todo responde a una política de organización institucional que es importante advertirla en el aspecto de que la conveniencia de que un magistrado sea designado y jure antes o después está en función de objetivos mayores. Y traigo un ejemplo, incluso de una personalidad que ustedes conocen, como es la del doctor Víctor Soto. Él también creo que transitó por un periodo de espera importante, pero bueno, después que terminó la tarea que tenía pendiente y alguna serie de cuestiones funcionales que me exceden en la decisión, no podría saber cuáles son, también juró oportunamente y bueno, es esa la realidad. Gracias.